¡Ey! ¡Clova! ¡Chabones! ¿Aquí estamos? Bienvenidos a este nuevo vídeo No tenemos ese swag No tenemos ese swag Yo, yo, yo Yo, yo, yo Lo que es de estar lleno Hoy os tenemos la serie de Yael The Rich Carbon Que nos está joder Si os llegáis a toda la parada de los autobuxes Veréis en plan un cartel y tal En todos lados, sí, hay un cartel de eso Así que os vamos a dar nuestras opiniones Personales de cada uno De la impresión que nos da la serie Que nos ha parecido, que es lo que más nos ha gustado Y lo que no Y al final del vídeo, pues le ponemos una nota Una media Estos dos cuentan como uno Te van a poner una nota entre los dos No hace falta Ahora vamos a hablar un poco Nuestro compañero Vlad os va Y a Carlos también Os van a contaros Haceros un breve resumen de lo que es la serie Es en un futuro en el que Futuro lejano, además Futuro lejano, ¿no? En el que las Las vicios y las Las cosas malas de lo que es la humanidad Digamos, los vicios, las perversiones Y todo lo que se pone El todo Pasado a un nivel superior Y en el que la muerte, por ejemplo Para los que tienen posibilidades Ya no significa nada Se ha logrado la inmortalidad, sí De alguna manera ¿No vamos a decir cómo? No vamos a decir cómo No vamos a decir cómo Se ha logrado Es muy tipo, a lo mejor futurista Tipo Blade Runner, ¿no? Lo comparan un poco con... Sí, no sé No sabría con qué compararlo, la verdad Más como Blade Runner, sí Pero... no sé Y eso, es un futuro en el que La diferencia entre los ricos y los pobres Es abismal Hasta el punto en el que los ricos los consideran casi dioses Sí, sí Y los pobres son, pues... Una mierda que de momento no sirven para nada O sea... Lo que los pueden hacer es lo que les sale de los pobres Y... poco más... Es como... Meterla dentro de ciencia ficción... Intriga, ¿no? Creo yo Sí, misterio también Un poco misterio así... Sí, un poco policiaca Un poco... Un poco todo Vale, vale Tiene cosas de vale, un poquito Un poco porno... Bueno, bueno, tengo todo Esa es... Es Netflix Sí, me han hecho He hecho sitios así o algo Pero algo por encima También sale alguna cola Ah, sí Sí Pues una de las cosas, ¿eh? O de las cosas, ¿eh? O de las cosas, ¿eh? Esta... Esta serie... La novela se escribió en 2012 El señor Norman creo que se escribe y tal Y nada, hace poquito que quedan este año, Luis Y ahora os vamos a comentar en plan Que nos parecen algunos personajes y tal O por su contra O por su contra O por su contra Y en plan... La vuestra... Dejadme empezar a mí Me empecé a mí Diciendo que... No le mates Calma Yo cuando... Leí sobre esta serie Me he enterado ganas de verla En plan... Sí, de hecho la hablamos, ¿no? Sí, sí, no Ver esta serie... Que seguro que promete Algún amigo me ha dicho que está bastante bien Que es futurista Que te aprecian como las que me gustan a mí Y... 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 Y yo creo... Yo sinceramente no se la recomendaría a nadie Porque luego veréis la nota que le voy a poner Y... ¿Por qué no te ha gustado? Vale No tiene criterio Trompo La serie esta... Me parece... Súper, súper lenta Y aparte me parece que es... Para las personas que no somos tan listos Pues yo no soy listo de nada Es bastante difícil de entender Me consuela que sí soy de ese mismo Vale No, no, o sea... Es bastante difícil de entender Entonces... Que una serie... Para captar a más gente Tiene que ser bastante... Tiene que ser algo más... Más fácil, ¿no? Porque si no... De primera no te enganchan Los personajes principales No son graciosos No... Sí que es verdad Que... Gente normal... Quiero hablar A... Fórmulas ya comerciales Para que así fuera No... Pero escúchame... Dentro de lo que cabe es una... A ver... Por ejemplo... Yo cosas que... Que diría... A mí al principio estaba con Fede De hecho al principio La comenzamos a ver juntos Y estábamos los dos diciendo Que íbamos a meternos con la serie Pero... Y no sé que me... Y no, 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 hasta que me traiciono No, 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 sabe Llego un momento En el que tal Lo convenció Y ahora me empezó a gustar Me empezó a gustar Como en el capítulo 5 Bueno, es que no sé realmente En qué capítulo me empezó a gustar Pero fue como que de repente Me atrapó la serie Me... Porque al principio Si que es verdad Que los personajes Ni fu ni fa, ¿no? Y... Y luego veía, por ejemplo La policía Pero que es un personaje Muy trillado Si que es verdad Que han usado tópicos De la serie Que es la típica policía Amargada Entonces me recuerdo un poco a Fringe No sé si la habéis visto Que también es de ciencia ficción Y la policía Pues es un poco En ese aspecto Me recuerdo un poco a Fringe Pero me fue enganchando De tal manera Que los personajes Me fueron enganchando No sé Y además no sé cómo me ha pasado Porque a mí Si una serie no me gusta No me gusta Creo que esa es la primera vez en mi vida Y tengo años Que me pasa esto Porque a mí si una serie me gusta Desde el principio me gusta Y si no No me engancha Pero esta me enganchó A mitad de temporada Y además mucho De ponerme un capítulo Y otro Y otro Y otro Y otro Desde el principio Desde el primer capítulo Me enganchó Me gustó Muy bien Porque la evolución de los personajes Desde el segundo cero Hasta el final Es brutal O sea Desde el principio Es el típico chulo Que va ahí Que no Que no Es la ciudad Es la típica Es la típica Tal Que te enganchó al principio Claro, eso también a mí me crea curiosidad Porque al mí sí Ese mundo en el que ves Empiezas a ver Que todo el El transcurso del ser humano Les ha llevado a la decadencia Más grande que puede haber O sea Ver como Es una distopía En verdad O sea Sí, total Es algo que Es un futuro De una distopía De un mundo Que realmente De ellos lo que pienso que pasaría Sí, sí, ¿no? Por eso Por eso me han hecho tanto Y por Por verlos la gente Porque ver a ese Al tío Que intenta ser Tener unos valores Y unos principios morales Cuando todo el mundo Se le ha ayudado Eso De una manera enorme O sea Ver como El tío es el único Que es Más honesto de todos Y me parece el Que es el más cabrón Cuando en sí no Te vamos a convencer Para que la termines eléctrico Lo dudo En el caso Que es Yo sí que en los dos primeros capítulos Sí que estaba con un cd Ya te digo que Me aburrió y sí que veía Que era como muy lenta la evolución Muy lenta Como que Además siempre Sí que es verdad Que yo creo Que algo que el ser humano no perdería Y esto lo pienso Es El sentido del humor Porque por muy en la mierda que estemos El ser humano tiene algo Que es el sentido del humor Y eso es así Y sí que en la serie Jolín En los dos primeros capítulos No sé si hay alguna sonrisa Ni una sonrisa Creo que hay Entonces me parece un poco forzado En ese sentido Luego ya como que se relaja un poco Y se les va conociendo mejor Porque al principio me da la impresión Que no Como que los personajes no se dejan conocer Y por eso tal vez no me he enganchado En el principio Es una mierda Que es lo que es Al final Pero vamos Que eso ya Ahora vamos a intentar Pues decir cosas positivas Que nos hayan gustado mucho La orientación La estética que tiene Eso Cualquiera Cualquiera no puede Nadie se puede Les efectos Los efectos Yo sinceramente Cuando la B Me sorprendió muchísimo Los escenarios marginales Que se creaban En los suburbios De la ciudad Me parecía impresionante Lo bien ambientada que está La música Me gusta mucho la música el sonido está muy bien conseguido la banda sonora es muy buena los diálogos también lo hablamos están muy bien construidos los diálogos los diálogos son bastante profundos no es como en una serie en la que hay diálogos de papel no dicen nada, en esta casi todo lo que dicen es de las típicas en las que o estás atento a cada cosa o luego te das cuenta y te parece que me he perdido aquí un montón sí, 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 eso sí, hay que estar con mil ojos a la serie y como yo soy una persona que tiene difícil de atención pues entiendo que a lo mejor por eso no me termino de ajustar te ponemos como muy durois te ponemos así los ojos, te ponemos una cita no, no es ninguna excusa, yo soy de la cita no, pero la gente, perdonadme, que aquí entra la experta la gente con difícil de atención, si algo les interesa presta la atención entonces a lo que no te ha interesado claro, pero para que te interese algo no, no lo consiguen esto y ahora vamos a... bueno, podemos decir los contras yo me gustaría que le saquéis contra yo le voy a sacar contra que eso que desde el principio no me llegas a enganchar porque tenía pensado hacer este vídeo y me obligué a ver la serie porque me gusta opinar con criterio pero si no a lo mejor la habría dejado y me habría perdido una gran serie entonces ese es un contra para mí, grande pero bueno que al final a mí sí, sí, sí que tengo contras o sea, porque aunque me enamoré a algo luego siempre salgo algo... no, no, no contras en la trama hay momentos que falla un poquito la conexión o sea, porque ves que va por un lado luego como que ves que lo cambian porque han decidido darle esa vuelta y luego el final a mí el final, como lo dejan no me termina de gustar o sea, ¿pero va a ver otra temporada o...? se supone que sí por eso no me gusta como dejan abierto el final para hacer otras temporadas claro, es que... me parece un poco forzada en ese sentido pero sí que es verdad porque como me encanta la serie pues me encanta que sea desforzada y que es verdad sí, yo también la veré pero sí que en el final sí también me dejó un poquillo... pero se nota que es esto que lo dejan un poco como abierto y cerrado a la vez por si sale o no sabe que solo hacen hoy en día muchas series claro ¿contra? una solo una ¿yo contra? porque no lo he dicho que es lenta pero... pero... ya estabas numerando uno... vamos a un poquito así... que no sea lo que has dicho ya durante todo el puto vídeo pero los personajes me enganchan, chicos bueno, bueno, vamos a ponerle la nota que tenemos aquí unos aparatitos que nos pilló... sí, pero no están, así que... hasta que... ¿cuál es el máximo? que se le puede dar hombre, el máximo es un 10, ¿vale? que le vamos a poner así que... me gustaría que ellos dos le pongan la nota que le pondrían individualmente cada uno sumamos y hacemos media, ven aquí con la calculadora y yo le voy a poner la mía yo le pongo un 9 8,5 o sea un 8,75 escúchame entonces yo le voy a poner como nota, ¿vale? un 4 voy a poner un 4 a esta serie el que la quiera ver que la vea yo en mi caso no me la puedo, ¿no? esperemos que os haya gustado el vídeo o que os hayamos dado pues... os hemos empujado a verla yo os empujo a verla y yo un poco diciéndoos la verdad porque ellos os dicen lo que queréis escuchar y que la veáis, ¿vale? yo os digo la verdad lo que... comentad... claro, si estáis... poner abajo los comentarios si no... metemos con él... se vaos... si, si, si... si creéis que yo estoy equivocado y que le he cagado o no le dan una oportunidad real a esta serie pues me lo podéis decir abajo me voy a llamar hijo de... y le daré igual que no pasa absolutamente nada y nada, lo he dicho de hecho, si lo hacéis se nos recordará de toda su vida si llegamos a 10 críticas le hacemos un... un... una putada una putada una putada ¿cuál tipo...? 10 críticas haciéndome tu comentado aquí cuando... nosotros dos decidimos la puntada me la quieren ya, eh pero vamos yo me la que me apunto porque estoy siendo duro ¿cuántas críticas? un número es razonable pire las que hay... 10 a 10 no llegáis en comentarios no llegamos no llegamos no llegamos 10 críticas vídeo frutada vale, perfecto yo he asumido las consecuencias del vídeo totalmente al cien por cien vale pues ya está con el vídeo pues nos sigáis en nuestros canales bueno, nuestras cuentas que tenemos en facebook, twitter, instagram darle al like este vídeo sobre todo chicos compartirlo comentar comentar críticas para él y si no comentáis críticas si comentáis que estáis conmigo no pasa absolutamente nada, ¿vale? así que nada, chapul y hasta luego chicos vamos a ver